Exactamente, Victoria. El servicio de hemodiálisis funciona desde el año 2004. Antes de esa fecha, los pacientes eran trasladados a otras ciudades porque no contábamos con equipos para dializar. Nosotros estamos en el hospital desde el 2010. Todavía no existía el CTI, pero el servicio que cuidaba a los pacientes inestables ya hacían hemodiálisis. A partir del 2011 empezamos con el CTI, pero hasta el día de ayer dializábamos en el CTI. O sea que no teníamos un lugar propio, lo que es fundamental. El equipo acá del hospital, usted hizo referencia y agradeció al equipo. ¿Cómo se compone? Bueno, comenzando por la dirección, es evidente todos los logros que hemos tenido. No solo la fachada, está más linda, sino que hay más servicios, el personal está más contento, los usuarios están más contentos y nosotros trabajamos más cómodos. Hay condiciones, todo lo que pedimos en la medida de lo posible se nos brinda y esto es un ejemplo de ello. ¿Se atienden muchos pacientes aquí en el hospital? Bueno, yo te puedo hablar, sí, sé que se atienden muchos, no te puedo decir el número exacto, no los manejo. Nosotros manejamos el 99% de los pacientes portadores de insuficiencia renal crónica empiezan su terapia sustitutiva a través del hospital. De acá los derivamos a un IMAE que es UDIR, entonces están un buen tiempo en nuestro servicio mientras se estabilizan y mientras son aceptados por el Fondo Nacional de Recursos. ¡Gracias!